Música 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 Oye, Ivón, que no te quiero sacar aquí de lo tuyo, del día trabajo y del tal, pero lo de Sagan, ¿qué? Que está la gente ahí diciendo, ¿qué dice el gallo de Sagan? ¿qué dice? No estoy diciendo el tour, nada tío, no he visto nada, solo he visto el viaje de Valverde y ayer, antes de ayer me llamó una amiga, toda loca, Sagan es Dios, que sin pedal ha ganado el sprint, que es Dios, que soy su ídolo, y ayer me llama, del palo Sagan al palco, es un asesino, llegué a casa, acojonado, digo, ¿qué voy a ver una carrocería? Y cuando lo vi dije, no sé, tampoco, yo no, no sé, tarjeta amarilla como mucho. Gallo, dale pausa, dale pausa, si estoy viendo otra cosa, tío, fíjate, Gallo, lo que hace, yo te he dicho antes, lo que está claro es que ha ganado el francés, si, pues fíjate lo que hace el francés, que es este, armado de mare, a Buaní, es el que lleva mi bici, vale, fíjate, este tío lo que hace a este, fíjate, mira esto, mira esto, mira esto, mira, qué es eso, claro, le cierra, pero no le toca, joder, porque el otro frena, ya, ya, pero en un sprint, cambiar la trayectura bruscamente, es al palco, ¿sabes lo que hace Messi cuando va a dar ahí, en vez de entrar, va de lado, eso ahí no vale, o sea, hay que ir electo, el hacer la diagonal no vale, las diagonales de Messi aquí son rojas, fíjate, el que gana, eh, mira el que gana, mira el que gana, mira a Buaní, mira lo que hace este tío, eh, mira él, ra, tú has visto eso, hostia, y ahora se verá mejor, eh, mira lo que hace el bicharraco que gana, que parecía que había ganado un limpio por esto, pero mira lo que hace, mira aquí en diagonal, mira el otro, o sea, conclusión, esto es una super pelea de gallos, tío, o sea, aquí hay, aparte había habido un ganchón antes, había montonera, y aquí llegan 12 bicharracos, o diez, no sé cuántos son, es que este es de locos, eh, mira este, vamos aquí al sillón de, queda instaurado directamente como sillón oficial de comentaristas del tú, o sea, mi cama es si yo no diría, ¿no? Esto ya está enfocado, a ver, a ver, Zugasti, primero de todo, hay gente que ya está diciendo Sagan asesino, el otro que dice, no, es que el otro se tira, porque claro, cuando ve que tal ya se tira, pero aquí el tema está, que ya has visto una que es más jodida que la de Sagan incluso, ¿qué es el que gana? A ver, lo que pasa es que la de Sagan, Cavendish, se va al palco, entonces como Cavendish se cae y es Cavendish, pues ya ahí el juez, pam, lo que hace el que gana, lo que hace el que gana no es legal, o sea, en un sprint que es pintar recto, ¿no? Yo he leído comentarios también que dicen, no, claro, pero hostia, es que ahora si echas a Sagan, ¿qué pasa con el Tour? Ante la ley, tío, nadie es más que nadie, tío, aquí todos somos iguales, Valentí, Zugasti, Sagan, el Gregario, todos somos iguales, o sea, a mí el tema este diferencial de decir, no, expulsar a Sagan es que se acabe el espectáculo, hombre, si es roja, es roja, o Messi no le puede sacar roja, o aquello que dice, no, es que se ha cargado, el árbitro se ha cargado el partido, hombre, si es roja minuto 3, es roja minuto 3, ¿no? Entonces, para mí no es roja, ¿eh? Es espectacular, yo creo que el gesto es de, hay 10 amicaces ahí a lo bestia, es los sprints, yo corrí en amateur y me metí en sprints y tal, y si un sprint de la vuelta a Sevilla, se te ponen los pelos de punta, o sea, con estos bicharracos de 1,90, 85 kilos, 80 kilos, meterse en un tour que son motos, o sea, es que ahí tienes que ir a machete, como dirías tú, y entonces el que muchas veces, el que no toca el freno es el que gana, entonces ahí van 12 bicharracos a muerte, buscando el hueco, igual que a mí se equivoca, buscando un hueco que no hay, pero yo creo que Sagan en ningún momento lo hace de mala fe, y yo creo que es más espectacular que otra cosa, yo a Sagan, como mucho le diría, mira, pues penalti o penalización de 100 puntos en el maillot verde, que es lo que él busca y le dé tal, y lo metería el último en la clase de la etapa. Como pasa en los partidos de fútbol, muchas veces cuando metes la cámara lenta, a veces parece que ha sido incluso menos de lo que es, porque hay un momento que cuando se ve así parece que el otro ya se está cayendo antes. Que Cavendish primero le toca por detrás, del lado le toca y después le hace el gesto. Ah, mira, ayer cuando lo vimos me dijiste, hostia, podría ser hasta autoprotección, de que nota que le tocan y al notar que le tocan hace así. Sí, yo creo que sí, yo creo que es acto reflejo. O sea, puede ser que tenga un poco de mala leche, pero al final a ti si te toman la cartera ya también, atacas, ¿sabes o no? ¿Qué? Hay otras que no sé si son más heavy o no, pero que telita también. Esta es de Cavendish en el Tour de Suiza del 2010 con Hausler. ¿Qué están los cromos cambiados? Mirad, mirad, mirad esto, mirad lo que hace Cavendish aquí. Aquí está Cavendish y aquí está Hausler. En teoría hay que esprintar siempre recto, linea recta, no van a hacer diagonales. Mira, mira, mira. para que los caminando los caminando mirando me va a ganar alessandro cuidado eh osea el tío en vez de seguir espintando recto ve que el otro va por la izquierda diagonal y al palco y aquí por ejemplo no lo descalificaron y el otro no salió al día siguiente, reventado que se te diga esta diagonal también lo mata pero bueno aquí el espectáculo siguió porque es Cavendish imagínate la que lía la que lía el bicharraco que el que gana ni celebra el francés al menos celebró ayer pero este de la que me libró de estas hay muchísimas osea si se ponen a hilar así muy fino yo creo que acabarían cuatro eh lo mismo o bueno o parecido pero en atletismo 2011 campeonato del mundo eh Dayron Robles que es un tío que luego además en Cuba pudimos conocer y pasa una cosa más o menos similar en el 110 vallas en el que el tío había ganado el oro y se lo quitan mira vamos para allá este Robles estoy aquí y aquí aparentemente hostia el tío ha ido más fuerte tal no sé qué y no ha pasado nada pasa que luego cuando pones aquí la cámara lenta empiezan a salir las cosillas como veis ya el tío el otro no le saluda y el tío tampoco está celebrando mucho está aquí como hay que ha pasado hay que ha pasado hay que ha pasado hola la se ha dado cuenta ahora el bicho además yo creo que el tema grave es que son tres primero hay una donde hostia casi toca la siguiente ya toca un poco y la tercera ya toca con el puño con lo cual hostia ya queda no solo la parte de si pasó sino de si hubo mala fe pero este por ejemplo el oro al palco pues ahí está en el caso de Dairon Robles en el caso de Cavendish en el caso de Sagan ¿qué habríais hecho vosotros? no si fuerais el corredor sino si fuerais el el juez ser juez perezaca ¿sabes qué es perezaca? ser juez y parte y si ya veis que es más perezaca aún salir a entrenar ahora que es lo que hay que hacer pero ¿nos metemos codos o no? digamos un poco ahí mejor meterse codos que meterse bocas porque te conozco o rabos y como me abraces vamos a tocar taleguilla